¡Hey! Muy buenas a todos, chavales. ¿Cómo estáis aquí de Viticuler? Perdón, acabo de venir a trabajar. Mira, aún llevo la matrícula aquí. ¿Cómo estáis todos? Supongo que bien. Y bueno, recordaos que mañana haremos el reto, ¿de acuerdo? Muchos me habéis dicho que si me iban a meter los mentos en la boca y todo eso, no lo han dicho, nunca he dicho eso. Yo he dicho que cogíamos un mozillo de dos litros de Coca-Cola y le meteríamos mentos, ¿de acuerdo? Y ahora es lo que pasaba. Y también haríamos el reto del hielo, ¿de acuerdo? Coger un bloque de hielo con SAR y a ver el que no aguanta más. El que no lo consiga va a tener que hacer algo especial, ¿de acuerdo? Que lo veremos mañana. No es tampoco muy bestia, pero bueno. Y bueno, dicho esto, el video no era para eso. Era para el unboxing del juego que me acabo de comprar. Que ha sido este, el Net for Speed de Rome. Bueno, sé que ha salido hace... Perdón, hace un tiempo, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo he visto en el Open Core. Por $19.95, he dicho, vale, pues me lo pillo, para ver qué tal está y todo eso. He jugado al demo y no estuvo mal. Bueno, jugué el demo en la pantalla, no sé si verá. Espera, conté esta de... no lo sé, bueno. Se ve un poquito ahí en la pantalla de la nieve. Y bueno, vamos a proceder al unboxing. Hace bastante tiempo que no hacía unboxings en mi canal de juegos. Así que, el cuchillo. El cortaúñas no está por ahí. Está en el aseo, o sea que, bueno. Ahora, ha cortado. Ah, pegatina, tía. Pegatina a los huevos. Odio estas pegatinas. Bueno, la caja tampoco tiene muchas cosas por dentro. Creo que va a ser el CD y el manual de instrucciones y gracias. Bueno, vamos a ver. La pegatina no la vamos a cortar del todo. Bueno. Con sin límites. Anda. Bueno, trae esto, ¿de acuerdo? Y detrás está el pase online, que por supuesto no lo voy a enseñar. Y bueno, vendría esto. Lo que es el CD, que está aquí. Y... Mierda. Y esto de aquí. Bueno, esto es el CD. Y esto de aquí. ¿Vale? No me anima. Bueno, el manual de instrucciones básicamente es esto. Es... Bueno, esto es garantía. La garantía, como podéis ver ahí. La garantía de aquí. Y nada, chicos. Lo dicho. Es el juego con el pase online que está aquí detrás. Para jugar. Sería así, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabéis que... Estos cada día los de EA Sport, pues sacan... Menos instrucciones, la verdad. Y nada, chicos. Lo dicho. Mañana subiremos el... El gameplay del reto. No lo haré yo con la boca. Lo he hecho en la gasolinera. O sea, no me lo traga en los mentos y viene con cola. ¿De acuerdo? Porque ya lo he hecho en la gasolinera y tampoco sale en una ración hecha documento de... Y ya está. ¿De acuerdo? Pero bueno, será meterlo... Meter dos paquetes de mentos en una cola con dos litros y a ver lo que pasa. Pues nada, chicos. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo gameplay. Uy, coño. Ah, bueno. Deciros que se me olvidaba que pondré aquí los enlaces de los nuevos vídeos. ¿De acuerdo? Para que os paséis, le deis un like y todo eso. Y nada, chicos. Nos vemos. Hasta luego.